Hola a todos, aquí estoy con vosotros una vez más para presentaros un nuevo platino. Este será mi platino número 75. Es el del juego Spar Parch, un juego que es muy entretenido y muy fácil de platinar. La lástima es que no lo subtitularan al español ni lo doblaran y también que ya están los servidores online cerrados. Pero aún así lo recomiendo porque es económico y está bastante entretenido. Ahí me quedará simplemente un trofeo de comprar todo el arte del juego. Ya lo he comprado, me debería saltar por aquí el trofeo, ahí está, y platino. Muy bien, y este platino se lo voy a dedicar a mi buen amigo Noxter, que debe estar por aquí. A mi buen amigo Noxter, que fue quien me ayudó a completar el juego. Pero más o menos lo pasamos cooperativo, solo que como los servidores están cerrados, pues cada uno jugaba su partida y hablábamos por Skype como si fuera más o menos cooperativo. Pero bueno, eso es todo y hasta el próximo platino.